El infinito de Giacomo Leopardi, versión de Juan Peña. Siempre amé esta colina solitaria y esta espesura que me oculta en parte esa línea final del horizonte. Más mirando a lo lejos imagino, más allá de estas frondas, espacios insondables, sobrehumanos silencios y una quietud tan honda que calma y estremece. Y al oír, dentro de este silencio infinito, el susurro del viento entre las plantas, pienso en la eternidad y en los tiempos que han muerto y en el presente vivo que hoy me deja su música. Y en esta inmensidad se abisma el pensamiento y naufragar en este mar me es dulce. Gracias por ver el video.